Muchos jugadores están disfrutando de sus vacaciones con sus parejas. Previo al inicio de temporada, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no han sido la excepción. La mediática pareja estuvo acompañada de sus hijos durante sus primeros días libres, tras quedar eliminada de la Eurocopa 2024 con Portugal. Ahora ambos están disfrutando de un pequeño espacio libre sin su familia. Georgina fue la encargada de compartir las imágenes con el portugués. Desde la eliminación del Portugal en la Euro, la pareja comenzó sus vacaciones y el destino fueron las playas. The RFC Project fue el lugar donde se mantuvieron unos días para disfrutar de las bellas playas. Asimismo, no perdió la oportunidad de presumir de su pareja Cristiano Ronaldo. Cristiano se ha tomado en serio las vacaciones con su pareja, eso sí, sin dejar de lado sus cuidados físicos previo al inicio de la pretemporada. Luego de unos días de vacaciones en familia, ambos aprovecharon para escaparse un día y disfrutar solo en Mallorca, España. Unos días para mamá y papá escribió la modelo a través de su cuenta oficial de Instagram. Lejos de las multitudinarias playas de las islas españolas, Cristiano y Georgina se alejaron a bordo de un yate mientras practicaban actividades acuáticas. Sin embargo, todas las fotos de sus vacaciones han causado revuelo en las redes sociales y la pareja sigue disfrutando de su tiempo. Georgina ha robado suspiros con su espectacular figura. Posteriormente, Georgina publicó fotos con Cristiano Ronaldo en Madrid. Cristiano Ronaldo terminará pronto sus vacaciones para volver de nuevo a la actividad futbolística durante sus 38 años.